Cada día en quien me habla de ti Intentando sacar el dolor de mi alma Cada día en quien me habla de ti Intentando explicarme que ya no volverás Pero de noche, cuando ya no hay luz Cuando todos se van, tú caminas despacio Entre mis sueños y estas, no eres solo un recuerdo Yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierte Tu ausencia vendrá Cada día en quien me habla de ti Y me llaman y me dicen que no me llaman Cada día en quien me llaman y dicen que no me llaman pero en la noche se ha roto y todos los viajes me enamoré y me enamoré y yo me he quedado y no solo y no solo y no solo y no solo ni si Yo de noche, cuando ya no hay luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños que estás. No eres solo un muerdo, yo te siento tan cerca que pareces real, y después te vas, cuando yo despierte, tu ausencia vendrá. No eres solo un muerdo. No eres solo un muerdo.